Tlaxcala Tlaxcala también se sumó a la plantación de un nuevo bosque. La tierra de Tlaxco fue el semillero de esta noble causa, encabezada por TV Azteca y la Comisión Nacional Forestal. Los servicios ambientales que nos ofrece el bosque, pues es la recarga de los mantos acuíferos, la belleza discénica, como ustedes pueden ver, y obviamente el oxígeno que también nosotros respiramos y así el hábitat de las diferentes especies de la vida silvestre. Tres hectáreas fueron reforestadas. Los árboles se sembraron con una nueva técnica denominada cocún, que conserva la humedad hasta por dos años, una base de cartón biodegradable. Tomamos el cepillón completo y lo metemos en el centro del cocún, evitando que se desmorone. Debe de entrar completo. Una vez que ya pusimos el árbol en el centro del cocún, ahora vamos a rellenarle de composta, en este caso trajimos composta. Los cordones, los cordones se deben de acomodar para que a la hora que se le ponga el agua, los cordones sirven como conducto para que el agua fluya y llegue hacia el árbol. Vamos a pedirles aquí a los compañeros que no descubran el cabolito que hoy se está plantando, en presencia de nuestros autoridades y de nuestros individuos. Fueron cientos de manos y corazones dispuestos a darle vida al nuevo bosque de Tlaxco, Tlaxcala, que hoy se ha sembrado con la idea de que mañana rinda buenos frutos. Dicen que es algo que tienes que hacer una vez en la vida, yo creo que no lo tienes que hacer una, sino muchas veces, para crear no solo uno, sino muchos pulmones en el planeta. Así como tomamos de la naturaleza, yo creo que también es necesario regresarle. Me siento feliz por participar y me gustaría cuidar un árbol. Ahora, ¿cómo los van a cuidar ustedes? ¿Cómo se van a organizar para cuidar esta parte del bosque? Pues viniendo a revisar si les hace falta o no y echarles agua, pues aquí tenemos alrededor agua en las barrancas donde podemos continuar regando. Edgar Torrentera en las imágenes, Jair Licona reportero, Azteca Noticias.